COCA-COLA Ahí tenemos un vasito también de Grido La heladería favorita de Messi La heladería favorita de tu tía Y del bueno del Dibu también Entonces vamos a estar viendo estas cositas Que nos dejó el mundial Estas cositas que te digo Más de uno va a querer tener en su colección ¡Mua! ¡Mua Messi! ¡Mua! ¡Claro que sí! Más de uno va a querer tener en su colección No solamente en Argentina sino en Uruguay Y en todos los países que coleccionen Cosas de Coca-Cola o de la selección Así que vayámonos derechito al vicio La tenemos acá en el vasito ¡Al genio del Dibu! ¡Al genio de Messi! Ahí sonriendo con la 10 Con la casaca nueva Y obviamente al lado de Messi, al lado del Dibu No nos podía faltar Beckham Beckham que se puso la casaca argentina Para poder ser campeón del mundo Para poder jugar con nosotros Y estar a la parte nuestros héroes ¿Es Beckham? ¡Claro que sí! Ahora sí, vayámonos derechito al vicio Empecemos viendo que tiene la lata Que tiene la lata de Coca-Cola Es una lata dorada que tiene impresa La Copa del Mundo ¿Te la imaginás? Si tenía esta copa en Francia Pero no, tenía que venir en Argentina Donde dice Argentina Copa Mundial de la FIFA 2022 Qatar Campeones Y te muestra la fecha 18 del 12 del 2022 Disculpen que el Focus no esté funcionando completamente Acá tenemos el sello del FIFA World Cup El sello de la AFA Para que sea 100% original Y bueno, ahí todos los azúcares que no tiene esta gaseosa Porque lamentablemente te digo Esta Coca-Cola no tiene azúcar Hubiese sido delicioso si era la Coca-Cola común Pero no, es la Coca-Cola que no tiene azúcar Nos volvieron a engañar Pero bueno, bueno, bueno Ahora sí, una vez que lo probás lo puedes coleccionar Hay coleccionistas que coleccionan la lata con el contenido adentro Haciendo que tu Coca-Cola se transforme en mercurio Y bueno, y si no, también puedes ir al supermercado Al Club Día O cualquier otro de tu ciudad Que seguramente van a tener bolsitas de compras Bolsitas de compras con la escaloneta Con Messi Con los camellos de Qatar Diferentes bolsitas de la selección Argentina También siendo productos oficiales Con el logotipo DRAF Así que esto también lo van a recoleccionar con de todo Y mirá, mirá lo que es esto Dice Argentina 78 y 86 Hoy un poquito de sangre de ketchup Pero bueno, 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 bueno Entonces te vas a poder encontrar Este tipo de cositas ahora en Argentina Por ejemplo, el vaso de grido, señores El vaso de grido estaba en promoción En todas las heladerías del país Delicioso Pero esto no Fue a través de ustedes Gracias a nuestros auspiciantes Tu Roni Mani Tu Roni Mani de Arcor Cada vez más campeones del Mani Pero bueno, bueno, bueno Entonces vas a tener que encontrar estos En tu... ¿Qué te puedo decir? En tu supermercado, amigo En tu heladería, amiga Y en todos los lugares bien argentinos Te tenés que llevar uno de estos Para el recuerdo Para poder tener en tu vitrina Si no tenés la copa Vas a tener la latita del campeón Y si pasabas por los subtest Te vas a encontrar con Todos los saludos donde dice Gracias selección Argentina campeona Te digo Durante estos días Después de los festejos Los subtes Todos los transportes Estaban vacíos Pero las calles, señores Las calles estaban llenas La gente estaba feliz La gente estaba contenta Todos con sus remeras de Messi Remeras cortitas Remeras manga larga Remeras del chino Remeras de flores Remeras oficiales de 17 lucas Y tirando fuegos artificiales con de todos A plena luz del día Era una fiesta bárbara Una fiesta popular Una fiesta Donde cada argentino Cada persona que pisara el suelo Argentino Se sentía parte de una gran familia mundial Millones Millones de corazones Vibraban bajo el mismo Bajo la misma celebración Argenta Así que te digo Esto es un recuerdo que queríamos Queríamos dejar en el plasmado Acá en el canal Queríamos que a futuro Volviéramos a ver esto Y recordáramos La felicidad de la gente La felicidad nuestra De cada mercenario De cada jugador De cada Un ser humano Que haya vivido esta fiesta Somos seres de cine Esperamos que esto te haya divertido Entretenido Informado hecho pasar el rato Y que esto quede para la posteridad Para que cada vez Que veamos un partido Cada vez que se sientamos la camiseta Cerca nuestra Cada vez que veamos Flamear la bandera de Argentina ¡Gracias!